Hola, bienvenidos, esto es Noticena Quindío, información de la regional a tu alcance. Hoy estamos desde el Centro Agroindustrial contándoles el acontecer diario de nuestra regional y como siempre conmigo, Carlos Fabio Álvarez Ángel, bienvenido. Un saludo muy especial, Jenny, y para todas las personas que día a día crecen como seguidores de este informativo regional Noticena Quindío. ¿Estamos muy solitos esta vez? ¿Estamos sin aprendices? ¿Están de vacaciones? Sí, así es, los aprendices en este momento se encuentran en sus dos semanas de vacaciones, dos semanas muy importantes donde nuestros instructores hacen un ejercicio de alistamiento, de perfeccionamiento y de preparación para afrontar este segundo semestre del año y así como actividades que les permiten a ellos compartir y hacer un mejor relacionamiento con todo el equipo de funcionarios de la regional. Sin embargo, eso no quiere decir que el SENA se pare. Estamos, o estuvimos recientemente en una micro rueda de empleo. Esta es una estrategia que adelanta la Dirección General del SENA. Cuéntanos un poquito acerca de ello. Bueno, en este caso, en la regional Quindío hicimos un ejercicio con una cadena de supermercados que va a abrir sus instalaciones o sus operaciones en el departamento. Y para eso, nuestro equipo de la Agencia Pública de Empleo hace el acompañamiento para que estos empresarios puedan conseguir el personal calificado que les permita desarrollar sus actividades. Es de esta manera que hicimos dos actividades, una la semana anterior, el día 7, y ayer, 10 de junio, hicimos también una actividad importante con otro nivel de personas que se deseaban conseguir. Fueron 39 vacantes las que se ofertaron en diferentes cargos. Y aquí estamos también con la gerente de Super Kundi, quien nos cuenta acerca de este proceso. Estamos próximamente a abrir una sede en la ciudad de Armenia. Estamos requiriendo 55 personas en el área de fruber, cajas, carnes, seguridad. Y entonces estamos en ese proceso hoy gracias al SENA. Y es un filtro que además consideramos muy importante poderlo hacer y velar además por cubrir no solo las vacantes que tenemos, sino que aquí también se cumple, como le informo, todo el proceso de selección de las necesidades de la población de la ciudad como tal. Soy egresado del SENA, entonces vine a la Agencia Pública de Empleo para que me puedan ayudar a conseguir empleo como tal y aprovechar esta oportunidad que nos estaba brindando el supermercado Super Kundi. Un importante ejercicio que se hace en el departamento, obviamente aunado a un trabajo interinstitucional con la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia para aportar al desarrollo del departamento y a rebajar los índices de desempleo en la ciudad. Sí, es una estrategia muy importante donde hay un convenio que se ha firmado con la alcaldía y la gobernación que nos permite contarle a la comunidad que en el Quindío trabajo sí hay. En este ejercicio tuvimos la posibilidad de que se distribuyan 20 personas para postularse a esos cargos, pero lo más importante de esto es el ejercicio de orientación de más de 120 personas a las cuales se les hizo una evaluación de su hoja de vida y una orientación hacia dónde debían fortalecer sus competencias para estar en condiciones de afortar una nueva oportunidad laboral. Bueno, y cambiando un poquito de tema, aquí en el Centro Industrial opera una estrategia también que se llama La Tienda del Aprendiz. Es donde los aprendices promocionan los productos que van cultivando en los procesos de formación. Reconociendo que el ejercicio de formación en el SENA es una formación profesional integral, la estrategia de La Tienda del Aprendiz le permite a los aprendices cerrar todo el ciclo, y más en un centro como el Centro Industrial, donde tenemos cultivos, donde tenemos laboratorios de procesamiento de alimentos, laboratorios de procesamiento de lácteos, y este ejercicio permite a través de esa tienda poder comercializar los productos desarrollados en estas actividades, no sólo a los aprendices, sino también a los funcionarios. Y la verdad, cada que hay productos se agotan de una manera muy rápida porque su calidad es excelente. Le recomiendo el de allí, que es un peso fresco, que ya está sobre el tema, que se tiene la crema y nada. La Tienda del Aprendiz es el espacio donde culmina toda la cadena productiva del programa SENA Empresa, es decir, es el lugar a donde llegan todos los productos que los aprendices desarrollan con sus instructores en las diferentes plantas de producción. Es el lugar a donde los aprendices envían los productos de las plantas de cárnicos, de la planta de lácteos, de las unidades avícolas y pecuarias, de la finca La Sirenita, y obviamente de la Escuela Nacional de la Calidad del Café. Nosotros tenemos un total de 125 referencias de productos en general, pero de ellas no disponemos todo el tiempo, sino que dependiendo del proceso que se desarrolla en cada planta, de esa misma manera nosotros recibimos productos. Por ejemplo, esta semana la planta de lácteos trabajó una línea de arequipes, una línea de quesos, una línea de yogures. La próxima semana trabajarán una línea de postres, entonces tendremos postres la próxima semana. Como podemos observar, la estrategia de la Tienda del Aprendiz es un ejercicio fundamental para la formación de nuestros aprendices, desarrollando productos de altísima calidad, preparados con todas las normas que requieren este tipo de elementos y permite que los demás funcionarios disfrutemos de la calidad de nuestros instructores, de nuestros aprendices y de nuestros procesos. Como todo se ha concatenado, en el SENA todo va unido uno a otro, un proceso a otro, pues a mí les vamos a contar acerca de la estrategia CENOVA. ¿Qué es CENOVA? Bueno, CENOVA es una estrategia liderada desde la Dirección General para fortalecer los procesos de formación. Este es el caso donde los centros de formación, de acuerdo a su línea medular o de formación, presentan proyectos que les permiten acceder a recursos para fortalecer los ejercicios de investigación de la mano con los empresarios, con instructores y aprendices. Es el caso como en nuestros tres centros tenemos proyectos o recursos este año por más de dos mil millones de pesos para renovar ambientes de formación, fortalecer nuestros laboratorios, en diferentes áreas, en el tema de construcción, en el tema para el desarrollo del patrimonio, para el desarrollo de elementos que nos permitan hacer pavimentos que sean más amigables con la naturaleza, en el centro agroindustrial en el tema de transformación de alimentos, y en el centro de comercio muy enfocados al tema de estética, belleza, de cocina, que son los proyectos que se vienen desarrollando. Pero para que conozcamos un poquito más del tema, aquí están nuestros aprendices, contándonos qué es lo que hacen, qué proyectos se adelantan en CENOVA. CENOVA CENOVA hace el sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que tiene CENOVA para fortalecer los programas de investigación, innovación y desarrollo que tienen los centros de formación a través de grupos de investigación y semilleros de investigación. A través de eso participan instructores, aprendices y demás personas interesadas que quieran trabajar o participar en proyectos de investigación. Estoy trabajando en un proyecto de concreto permeable. Este proyecto se desarrolla con el objetivo de desarrollar concretos permeables que sean ambientales. Me gusta la investigación porque tengo la oportunidad que muy pocas personas tienen de salir a la calle y tener la experiencia de haber trabajado en proyectos de innovación. El proyecto de investigación está basado como tal en ayudarle a todas las personas que tienen una asociación donde vendan plátano, ayudándoles, como nosotros les llamamos, en la primera milla. ¿Qué se trata? Sobre cómo distribuimos nosotros o cómo ellos van a distribuir ese producto hacia muchas partes. El objetivo de este proyecto es poder identificar aquellas variables en beneficio que puedan afectar la calidad del café. Uno de los objetivos de todos estos proyectos de investigación que tenemos con el café es poder aportarle a los caficultores del departamento unos protocolos que les permita mejorar la calidad en los procesos que ellos realizan en finca. De esta manera hemos llegado al final de Noticena Quindío, información de la regional a tu alcance. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube. compartan esta información muy importante para sus amigos, sus conocidos, para que conozcan lo que hacemos en esta, la institución más querida por todos los colombianos.